Hey, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy David y hoy vengo a hablaros un poco de las noticias ya que como he estado desaparecido este mes pasado, voy a contaroslas por si no os habíais enterado muy bien de ellos y además, bueno, os voy a contar un poco mi opinión acerca de algunas cosas que me ha tocado un poco la moral, la verdad de esto, lo que ha hecho ZipSoft, TIPIA, da igual como queramos llamarles y bueno, vamos a comentar, lo primero de todos os voy a contar que bueno, estamos aquí en la página web voy a ir hablando según lo vayamos viendo y lo primero de todos voy a comunicar que de este próximo fin de semana, del 1 al 4 de febrero, va a haber Rapid Respawn así que bueno, aprovechar con vuestros chars a subir nivel o yo aprovecharía a hacer Bestiary para ganar puntos de charm y todo esto en segundo lugar, vamos a hablar de las casas, ¿qué han hecho con las casas? pues han hecho una aberración, aberración es la palabra, ¿por qué? porque a partir de abril van a subir la cuota de la renta de las casas esto, si tienes una casa pequeña, bueno, 50.000 euros, 50.000 euros iba a decir 50.000 de oro, pues no supone tanto gasto pero vamos a ver, si luego tienes una casa que es medianamente grande o mediana pero la valoran por 800k, que es lo que me ha pasado a mí que yo tengo una casa de las más pequeñitas de Yalahar pero tengo que pagar 800k, vamos a ver yo soy un jugador muy casual, solo grabo vídeos y los subo y o sea, y no juego mucho más entonces conseguir dinero, pues no es una de mis prioridades entonces bueno, yo me voy manteniendo poco a poco y ya está pero vamos a ver, entonces ahora voy a tener que dedicarme algún día o dos o tres a farmear dinero para así sacar los 800k vale, que no es tan costoso de sacar entre comillas, no yo voy a ir a sacarlos básicamente a los Gloom Wolf como ya sabéis, lo voy a poner con los Preys y en cosa de cuatro días los saco pero es que me toca las narices porque no tengo muchas veces ese tiempo y ya me supone un esfuerzo conseguir la Premi al día al mes, no y ahora encima esto suma unas 50 o unas 75 Tibia Coins más o menos depende de cómo anden en el Market entonces a mí me parece una burrada yo no quiero ni pensar de una casa de la que vimos de esta jugadora Asunath que tenía la casa más grande de Yalahar no sé si lo recordáis o lo habéis visto en el canal supongo que su casa valdrá 10k o sea, imaginaos, 800k parece que no es mucha historia pero 10k, madre mía te vuelves loco, en serio o sea, son como 1000 Tibia Coins aproximadamente igual 800, 900 pero por ahí o sea, es una auténtica burrada a mí me parece que se han ido de las manos la gente o esto a partir de todos los objetos nuevos de los Falcon y todo esto que los valora la gente en 100k, casi por ahí una auténtica burrada en mi opinión pero bueno, como son un poco difíciles de conseguir bueno, al fin y al cabo la gente paga ese dinero y no sé de dónde saca el dinero, la verdad y entonces yo creo que a partir de ahí se ha aprovechado Zipsoft y dice, bueno, la gente está muy forrada pues vamos a subirle la renta a todo el mundo y que se joroben los demás no sé, la verdad bueno, a mí me he tocado un poco las narices no sé vuestra opinión hay alguno de vosotros que me ha puesto por ahí en los comentarios que no da tanto dinero bueno, eso depende de la gente depende de la casa y todo entonces depende del tiempo que juegues ¿no? también o del dinero que inviertas tú o mayores, ¿no? si eres de los que invierte dinerillo en el juego y esas cosas bueno, pues no es tanto si trabajas y tal pero bueno al fin y al cabo la gente que no pues le supone un... un tocanarices tremendo bueno, entonces eso es el primer punto entonces quería saber vuestra opinión acerca de este tema a mí me parece que se está aprovechando un poco Zipsoft ¿no? con todo esto además ahora mismo vamos a ver lo próximo que van a ser bueno, han arreglado algunos errores y todo eso bueno el First Dragon estoy a punto de traer el vídeo ya lo tengo casi todo hecho lo que me falta es la última misión que quiero grabarla con gente sabéis por qué bueno, explicarla está muy bien pero os quiero traer las imágenes el vídeo y esto pero claro no sé estoy en Antica y la gente pues... ¿qué pasa? que es el servidor más lleno pero no hay Teams para esto bueno en fin yo me quedo un poco loco entonces estoy a la espera de eso y no puedo seguir grabando esto es un poco un círculo vicioso así que no he dicho voy os voy a grabar las noticias y estar un poco así activo es que si no me pongo descolocado la siguiente punto esto es otra cosa que quería hablaros las armas de destrucción los arcos las armas todas estas que eran de nivel 100 ahora las van a subir a nivel 200 ya mismamente la próxima semana prácticamente es el 5 de febrero cuando activan esto así que si todavía estáis en el rango del 190 o por ahí aprovechar y subir al 200 para poder seguir usando la arma si no tenéis que rebajaros a otra o a las nuevas estas del Winter Update que son del 180 por ahí entonces es una gran cagada para mí me parece un poco bueno bien es cierto que el arma era un poco desproporcionada de daño y de características para un nivel 100 me parece un buen cambio porque si no se quedaba un poco atrás el arma nueva las nuevas que metieron ahora en el Winter Update del 180 eran mejor las del nivel 100 entonces había un poco irrelevancia en todo esto entonces ese cambio me parece bien acertado pero bueno ahora nos fastidiamos los que somos nivel más bajo y nos habíamos ya acostumbrado a ese arma independientemente es un buen cambio y me parece acertado por la parte de Zipsoft ahora vamos a ver los Highlings todos estos Highlings que ya sabéis todos de que va el asunto son unos NPCs que tu compras con los dineros de Tibia Coins y los metes dentro de tu casa obviamente tienes que ser premium tener una casa y para darle lugar a estos señores NPCs que cada uno va a tener su función uno de los más baratitos son el banco que puedes pues tener las habilidades del banco en vez de irte al depot y todo esto pues tienes al NPC en tu casa a mi me parece eso un poco chorrada la verdad porque que esfuerzo te supone ir al DP y prácticamente estas funciones de Withdraw Transfer Deposit ya están un poco desfasadas en mi opinión yo creo que ya casi eso no se utiliza bueno en comparación con antes digamos hace pues antes de que me tienen un poco todo esto de que pagarás por el banco y todo esto entonces ya como que está un poco menos en desuso y me parece un poco derrochar las Tibia Coins en eso el siguiente es el Cooking Skills y esto que vamos a poder cocinar algunas comidas que nos otorgan ciertos buffos eso me parece interesante pero un poco caro con 900 Tibia Coins yo creo que es de las mejores NPCs que podemos tener porque estas comiditas están bastante bien para situaciones como bosses o que tengamos que mejorar nuestras habilidades de combate para ciertos encuentros entonces eso me parece bien pero el precio como ya digo me parece un poco excesivo por el contrario tenemos aquí los supliestas otra chorrada que me parece a mi pero bueno hombre si te sobran las Tibia Coins y quieres meter ahí un NPC y te supone una facilidad pues vale pero me parece un poco si tienes las Tibia Coins limitadas un poco chorrada igualmente me pasa con el radar y post de runas pociones bueno es como facilitarte todo que vayas desde tu casa al hunt y no vayas ya a las tiendas entonces es como si tú vas y lo tienes todo desde casa o sea no sé me parece un poco demasiada comodidad no no hay que estirar las piernas moverse por las tiendas si no luego no sabes dónde está un NPC ni nada me parece un poco chorrada lo que digo la que me parece más interesante es el de la comida y estas skins por aquí bueno hombre están chulas ya podían poner estas skins estas estética esta forma de moverse a las hidras a los dragones en vez de meterlos que los pagues tú y que tengas esa skin en tu casa digamos que podían ponerle esas animaciones a las criaturas ya ¿no? pero bueno me parece un poco chorrada eso la verdad y en resumen yo creo que Zipsoft está tirando un poco para mover un poco el ciclo de Tibia Coins tanto los Hyerlings estos que han metido como lo de las casas está visto que han visto que hay muchas Tibia Coins de por medio y dicen que hay que sacar rentabilidad a todo eso no al mercado negro digamos de eso y sacar ahí dineritos porque claro al fin y al cabo Zipsoft es una empresa como otra cualquiera y todas las empresas ven los beneficios y por mucho que digan que le importan los jugadores y todo eso obviamente les tienen que importar porque nosotros somos los que le pagamos la capacidad ¿no? a ellos el poder adquisitivo que tienen y la liquidez y todo ¿no? entonces obviamente les tenemos que interesar un poco pero ellos siempre van a mirar por su culo directamente entonces bueno es lo que hay ¿no? pero a mi me parece un poco descarado ya no sé lo que será lo siguiente si subirán lo de la mensualidad de las Tibia Coins porque en comparación con las casas que casi te cueste casi la mitad o bueno si te vas a las Guildhouse pues ya olvídate no sé me parece que la Premium debería valer valer más costar más pero en plan proporción entonces veremos lo que hace ZipShot con el tiempo no se sabe muy bien pero bueno al fin y al cabo es un juego de los 90 o incluso antes y y sigue vivo que es la cuestión entonces bueno tendrán que tomar medidas pero bueno hay algunas que nos tocan las narices pero es lo que hay ¿no? y bueno esto ha sido mi opinión las noticias más importantes de lo que ha pasado estas últimas semanas en mi ausencia y nada dejarme por ahí abajo vuestra opinión y vuestros comentarios acerca de todo esto que hemos comentado vuestros Highlands preferidos si tuvierais TV Coins en cual lo gastarías y en cual no cual os gusta más que casa os gustaría tener si la de 10 millones al mes o la de 50 casos vale suficiente y nada más así que nosotros nos vemos como siempre en el próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!